y como están amigos bienvenidos una vez más a cm games el de hoy tenemos un vídeo más de digimon real royce y el vídeo de hoy tenemos noticias de la versión global del juego porque ya están confirmados los super digimon ya salió un anuncio oficial dentro del juego han llegado con unas buenas noticias y otras bastante bastante malas o al menos pintan al ser muy muy malas entonces vamos a ver todo esto y este es el análisis de banner análisis de banner lo voy a estar subiendo hasta el día de mañana ya está anunciado el banner y todo pero quería hablar primero de todo lo que va a estar llegando no entonces primero que tenemos el limited sumo de los primeros 3 super digimon war gallumón y metal garumón eso no cambió pero lo que sí cambió bueno no cambió la alineación pero lo que sí cambió fueron las pasivas de estos dimos los dejaron mejor definitivamente los dejaron mejor están bastante decentes no quiero decir que son los super rotos ni nada por el estilo pero ya valen más la pena definitivamente miren para ponerles un poquito en contexto estamos aquí en la versión en mi versión global en mi versión japonesa perdón este y bueno podemos ver justo aquí los efectos de la pasiva de gallumón de los tres modificaron nada más las pasivas podemos ver que sub que baja en 30% de la defensa el tech y el power de los enemigos por dos turnos ahora que es lo que hace el gallumón de global baja en 40% de la defensa y baja en 50% el tech y el power de los enemigos por dos turnos y además aumenta la defensa de todos los aliados morados en 80% durante dos turnos o sea si está mucho mejor no o sea la verdad está bastante bastante bien en el caso de war y metal pues bueno war antes nada más bajaba perdón metal antes nada más bajaba en 20% 20% la resistencia al daño tech de todos los enemigos ahora la baja en 60% y además de esto a todos los azules le dan 70% de poder en el caso de war greymon pues bueno también en vez de bajar 20% de la resistencia al daño power la bajará en 60% y también aumentará el 70% de poder pero sólo a los rojos metal garurumón el tech nada más a los azules entonces ya son mejores pasivas de hecho para clash veo muy muy bien este digimon tal vez incluso hasta podrías cambiar a los a los ancien bueno tal vez ancien garurumón no sé pero al menos ancien greymon creo que si lo veo más veo más rentable a este bueno dependiendo de la clash por ejemplo en esta que no te bajan no te bajan a este poder si veo muy rentable a este a este como se llama super war greymon entonces eso está chido la verdad que los hayan mejorado está bastante bien ya los hace un poquito más decentes no tan basura como como fueron en la japonesa pero esa es la buena noticia ahora cuál es la mala que es lo que dijiste que no está tan o qué es lo que dijiste que no pinta tan chido pues bueno aquí se menciona obviamente que ya va a estar la mecánica de de los digidiamantes para aquellos que no sepan cuál es la mecánica de los digidiamantes déjenme explicarles muy muy rápidamente es simplemente que en la versión japonesa bueno esto ya está desde hace un ratillo cada que tiras un multi sumo pues te tienes acceso a un digidiamante cada cada que tiras multi es un digidiamante single no single no te dan nada tiene que ser de ley de ley de ley multi sumo ahora tú vas juntando tus digidiamantes y una vez que tengas la cantidad de 40 puedes ir a esta tienda que está aquí y comprar al digimon que tú quieras que justamente es este el que acaba de salir justo es el que acaba de salir salen o sea en cuanto sale el banner sale también a la tienda de diamantes entonces pues así vas comprándolo no entonces esta mecánica que ven aquí que es como una especie de pity system pues también ya va a estar en la versión en la versión global ahora como pudieron ver hace un momento si quieren vamos a meter este cualquiera de los banners te da este te da este te da este te da 100 horas que a lo mejor no traigan a ningún super digimon de todos modos te da o sea cualquier banner que llegue ya que vaya a llegar va a traer este digidiamantes ahora los banners viejos como por ejemplo el de omegamon x el de no sé cuál otro esté ahorita en la versión global de grand dragmore esos no van a traer o sea ya sólo son los banners nuevos los que van a traer un digidiamante y los plugins tampoco te dan o sea nada más son multis de banners de digimon son los que te van a dar digidiamantes son 40 entonces esto es lo que va a estar llegando a la versión global del juego pero con un pequeño cambio nada 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 favorable porque digo nada favorable porque aquí se menciona digidiamond exchange war raymon metal garumon y gallumon costo 50 digidiamantes cada uno es decir han aumentado el costo en 10 y dices oye pero 10 no es tanto porque estás llorando porque te quejas 10 no manches bueno es que son 10 multis 10 diamantes son 10 multis y 10 multis son como cuántas semanas de juego tres semanas más o menos tres semanas entonces son tres semanas más que te vas a tardar en conseguir este pues esto justamente y ya bueno ahí es cuando yo siento que que pues no renta no o sea no entiendo por qué la subieron 40 a mi parecer 40 diamantes era muy bueno o sea estamos hablando de que 40 diamantes digo en el caso de que a lo mejor no seas un jugador que queda que se la pasa jugando en el ballpark les digo a lo mejor nada más alcanza sacar tus 400 rubias a la semana más no sé unas 200 de que repente de los de login bonus de las misiones diarias y demás no por eso yo digo que tres multis no tienes nada más tres multis a la semana estamos hablando que para cómo se llama que para los 40 diamantes si sacas este tres diamantes a la semana son prácticamente 13 son digamos 13 es tres semanas no por ahí metieron un login chido y no y ese punto 3 no importa no son tres semanas que se traduce justamente en que en tres en tres meses no tres meses y una semana prácticamente en la versión global con los 50 diamantes estaríamos hablando de 16 semanas es decir cuatro meses bueno de hecho 16 de 6.6 digamos cuatro meses cuatro meses este y una semana casi casi entonces pues es casi un mes más que te vas a tardar en sacar los los diamantes o sea no entiendo por qué o sea les digo 40 diamantes a mi parecer era un buen número no es como que vayas a querer que te regalen al digimon nuevo o sea que digas ay no porque no los ponen 10 diamantes que no sé qué 10 es una cantidad baja o sea ya lo estarían regalando casi casi no pero 40 diamantes está muy bien no entiendo por qué porque esa esa necesidad de subirlo a mi parecer así este están mejor los reyes de la global pero tampoco es como que digas son súper altos honestamente no entonces no entiendo por qué por qué este cambio ahora bueno habíamos estado platicando de la cuestión de a lo mejor de dejar reseñas negativas y algo o algo por el estilo lo vería bien pero yo diría que hay que aguantar un poquito porque hay que aguantar un poquito porque no sabemos cómo lo vayan a llevar a cabo digo por ahí por ahí digo a lo mejor es me estoy viendo muy soñador pero qué tal si cambian los desafíos para la global o van a meter a lo mejor visiones constantes para conseguir más diamantes y así se compensan la subida de 10 diamantes pues bueno en ese caso no lo vería tan mal no pero si lo van a dejar tal cual que en la japonesa este y nada más subieron esos 10 diamantes porque quisieron porque les dio la gana porque quieren aprovechar más a los whales y ahí sí lo vería ahí se lo vería mal y de hecho si se apoyaría esa cuestión de de estar dejando este reseñas reseñas negativas no calificación de una estrella y reseñas negativas para ver si pues al menos pueden pueden pelarnos porque pues si está si está chapa esto les digo yo sólo quiero esperarme a que estén activos los eventos para ver cómo cómo se va a desenvolver esto porque si nada porque si esa ponen ya dejan los los eventos activos y al final resulta que es lo mismo que en la japonesa y ahí no porque subieron entonces los diamantes no habrá que ver habrá que ver muy bien les digo si somos muy sinceros lo más probable es que nada lo hayan subido porque si no van a dar más diamantes pero hay que darle la oportunidad a que pasado mañana se active el evento para ver cómo va a funcionar esto y de hecho bueno va a haber también un cambio el evento de clash de estos super digimon en la versión japonesa llegaron así fue una clash normal común y corriente bueno fue con evento de ranking que no hubo nada más pero aquí al parecer van a meter un evento de exchange o sea vamos a pasar de las x medal exchange a este exchange de las super charge medals esto se me hace bueno vamos a poder cambiar estas medallas por tickets y este bueno no sean no se han mencionado que otras cosas vamos a poder obtener no pero por eso les digo de repente cambian algunas cosas a la global le llegan a meter cosas extras de exchange y todo eso pero vamos a ver vamos a que manejan esta esta situación de los de los diamantes recuerden que este evento de ranking se se dividirá en tres partes va a tener la misma duración o sea 15 días pero se va a dividir en tres primera parte war segunda parte metal y tercera parte gallumon muy muy probablemente van a estar metiendo los desafíos este cómo se llama que metieron en la japonesa o bueno no está confirmado pero yo creo que si los van a meter eso se maría ya este detestable justamente de qué desafíos hablo bueno en la versión japonesa cuando llegaron estos tres de jimón metieron una serie de desafíos tres rondas justamente que nos daban en total 24 diamantes este entonces por eso justo quiero esperarme a cuando llegue a cuando llegue este evento no a que esté activo para ver si van a meter los desafíos porque los desafíos la primera ronda llega en cuanto sale sale el evento entonces vamos a ver si cambian alguna cosa a lo mejor dan más diamantes de eso y ya de ahí este actuamos de si hacemos la esto de las reseñas o lo dejamos así pero si hay que hay que esperarnos y bueno los dos premios de este ranking pues van a ser los plugins de reducción de tiempo de espera y velocidad y los de recuperación y vida los djmon con bonificación los podemos ver aquí warrymon metal garurumon y gaiumon y aparte de megamon x tenemos a grand dragmon tenemos a milenium a tricera y a ebmon en la versión japonesa después se agregó omedamon y shangreymon brosmode me parece pero no sé si aquí va a ser el caso no sé si aquí va a llegar la colaboración de medamon faltará ver y yo creo que tal vez a humeda también le podría caer le podría caer un buff por ahí podría ser como estoy viendo esos tres puede que si le caiga un buff entonces bueno esto es lo que estaremos por cierto se me estaba olvidando este ya está notificado también el mantenimiento y la actualización esto es lo que habla de los de los super digimon supercharged digimon le hablan bueno lo tradujeron así ex skill es igual la ascensión y lo de la afinidad que es lo de la ventaja y desventaja de tipo ya van a meter este este sistema que pues también está en la versión en la versión global en la versión perdón japonesa del juego a qué me refiero con ventaja y desventaja de tipos déjenme nada más meterme a una a una batalla rápido y les explico prácticamente es ventaja y desventaja de colores así lo así lo podríamos entender justamente como lo dirán la mayoría de los demás juegos no que rojo le gana azul le gana rojo rojo a naranja bueno en otros juegos en este caso pues la tabla se ve aquí rojo le gana azul azul le gana morado morado le gana azul le gana rojo lo está diciendo al revés azul le gana rojo rojo morado morado azul amarilla verde verde amarillo y entonces bueno tienen unas unas multiplicadores aparte entonces es lo que va a estar llegando mañana a lo mejor hago un vídeo un poquito más a detalle de esto y ahorita nada más quería mencionar este un poco las las noticias entonces sí sí estoy un poquito un poquito decepcionado está chido que hayan mejorado tanto me arrepiento un poquitín porque ahorita en la mañana tiré dos sumos de plugins los cuales me fueron súper efe súper súper efe esos sumos de plugins este y me calenté y tiré uno por omega mon x que me salió me calenté por los de los plugins que no me dieron nada al menos me dieron al omega este y digo los súper dimos no están tan mal ya se ven más tentadores pero me quitaron las ganas eso de los 50 diamantes definitivamente me me echó todos los ánimos para porque primero vi los la cuestión de lo de que mejoraron los súper digimon y había emocionado este y ya después vi lo de los 50 diamantes y dije ah cabrón qué pasó aquí pero bueno les digo vamos a esperar a ver este porque esto todo esto empieza el día jueves de hecho bueno se me olvidó mencionarlo que está la notificación del mantenimiento mantenimiento empieza mañana a las 10 de la noche a la hora que usualmente llegaría un banner bueno no va a llegar banner empieza el mantenimiento y acaba hasta el jueves a las 8 de la mañana aquí en méxico entonces hasta el jueves en la mañana tendremos el juego y van a dar 20 rubíes también van a abrir la vortex de rubíes así que son prácticamente 45 los que van a estar dando entonces hay que esperarnos a ver justamente esto cómo va cómo va a llevarse a cabo y ya después checamos si lo de la lo de las reseñas no digo a ver si nos pela porque si se me haría algo algo injusto si les soy si les soy sincero pero bueno vamos a dejar este vídeo hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben que si les ha gustado el vídeo por favor déjenle un muy buen like déjenme los comentarios qué opinan ustedes sobre el costo de los nuevos digimon en la tienda si digo no sé a lo mejor a alguien le gusta que el que se los dejen más caros quién sabe o o a lo mejor cuál cuál sería su precio ideal yo siento que 40 está bien pero a lo mejor a alguien le gustaría y me da razones de por qué menos sería un mejor un mejor precio tal vez más quién sabe los voy a estar leyendo quiero quiero ver qué opinan de esta de esta polémica que ha surgido y qué opinan de los nuevos digimon de las mejoras que tuvieron justamente no los voy a estar leyendo ya saben que si les gusta todo este tipo de contenido pues les recomiendo suscribirse al canal y activar la campanita para pues recibir todas las notificaciones también pueden apoyar al canal de muchas formas pueden ser miembros y así tener acceso anticipado a varios vídeos pueden este usar mi código creador de epic que se ve aquí arribita si en games 9 o pues compartiendo comentando y dando like pues también me ayudan muchísimo y también se los agradezco bastante así que bueno por ahora los dejo y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima